Con Dios al amanecer, hoy la Iglesia nos regala la celebración de la memoria de uno de los más célebres mártires de la Iglesia, San Lorenzo, este diácono del siglo III, siglo IV, en la persecución de la Iglesia en el tiempo de Eclesiano, que era el emperador de Roma y estaba persiguiendo a la Iglesia de manera terrible. Y San Lorenzo era el administrador de los recursos de la Iglesia. Y entonces él le prometió a San Lorenzo que le salvaría la vida si le traía los tesoros de la Iglesia, traía todos los tesoros de la Iglesia. San Lorenzo le pidió dos días para eso y reunió a todos los pobres y todas las personas que él, en el servicio de la caridad, servía y ayudaba en Roma y a sus alrededores. Y llenó la plaza de todos ellos. Y cuando se presentó de nuevo ante el emperador, le dijo aquí, aquí están los tesoros de la Iglesia, estos son los tesoros de la Iglesia, están todos los pobres. Y desde ahí esa experiencia se ha hecho célebre, ¿no? Y los verdaderos tesoros de la Iglesia son los pobres. Por eso el Papa Francisco dijo al comienzo de su pontificado que él quería una Iglesia pobre al servicio de los pobres. Una Iglesia que esté siempre al servicio de los pobres, de la manera como lo hizo este santo de este día. Le damosle al Señor esa gracia también, que tengamos ese gran corazón, esa generosidad de espíritu y esa entrega total al servicio de los más necesitados en nuestra jurisdicción, en el caso del vicariato apostólico de Inidia y en cada una de las jurisdicciones de nuestra Iglesia en Colombia, en el mundo entero. Escuchemos ahora el santo y en el mundo entero. Os lo aseguro, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde. Y quien aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Palabra de Dios Acabamos de escuchar el santo evangelio que nos trae la memoria de San Lorenzo, que es el evangelio según San Juan, y nos dice el Señor en primer lugar allí que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no podrá dar fruto. Es ese proceso de tener que morir a nosotros mismos para permitirle al Señor que viva en nosotros. Morir al hombre viejo que hay en nosotros para que florezca y se exprese con todo su poder el hombre nuevo, que es la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, que busca habitarnos por dentro para que toda nuestra vida se convierta en un transparentar la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en nuestra existencia. De esa manera como lo hizo San Lorenzo, el santo del día, y como lo han hecho todos los santos y mártires de nuestra iglesia a través de los años, y lo seguirán haciendo hasta el final de los tiempos. Entonces pedamos al Señor también esa gracia para nosotros, que aprendamos a morir continuamente a nuestro ego, a nuestra propia voluntad, a nuestros caprichos, a nuestros apegos, a todo aquello que riñe con la voluntad de Dios, con el querer de Dios, con el espíritu y el amor de Dios. Y entreguémonos totalmente a Él para que Él sea el que obre maravillas en nosotros y a través de nosotros, para el mayor número de personas posibles, para el bien y la gloria de nuestro Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, desciéndose de ustedes, los acompañe hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.